¿Pensás seguir festejando una vez al año? Ahora con feliz cumpleaños, festeja todas las semanas, porque tu fecha tiene premio. ¿Viste que fácil? ¿Querés más? Reventá un globito y ganá más. Reventá dos y ganá mucho más. Y si reventás tres, no sabés. Hay 100 lucitas y para cada ganador, jugá al feliz cumpleaños. Con más de dos millones de pesos para repartir por semana. Ahora, ¿Pensás seguir festejando una vez al año?